Hola, ¿qué tal? Este es Gabriel nuevamente, trayéndoles un nuevo video. Y bueno, esta vez no voy a hablar de una banda nada más, o de un año en particular. Esta vez lo que quiero hacer es compartir con ustedes parte de mi colección de discos. Lo que les voy a enseñar son unos discos que en los últimos, no sé, 3, 4 años, algunas tiendas de autoservicio o tiendas comerciales en Estados Unidos, pues han entrado también al negocio del vinilo, ¿no? O de los discos. Obviamente, pues, dieron la oportunidad ahí de más negocio, entonces, pues, también entraron. Y en el caso particular de, sobre todo dos de ellas, Walmart y Target, pues también han hecho, no nada más, bueno, no entraron nada más vendiendo discos, sino también han estado sacando sus propias ediciones. Este, que bueno, siempre dicen que son limitadas, discursivas, no sé. Yo realmente he comprado algunos de esos discos, pues, porque o no los tenía en mi colección, o a lo mejor alguno lo quise comprar porque el que tenía ya, no sé, ya no estaba en tan buen estado. Entonces, he comprado algunos. La verdad, eso de que sí sean limitadas, exclusivas, la verdad, no tengo idea, no me importa. Yo realmente no compro un disco pensando en, quiero tener una copia para mí y ser uno de mil, que tienen el disco en todo el mundo. No, 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 realmente esa no es mi intención. Simplemente, como digo, hay discos que han sacado, este, que yo no tenía, y por eso los he comprado. Y, y bueno, algo que, por ejemplo, han estado haciendo, sobre todo Walmart, bueno, y de hecho los dos, también Target, es que han estado sacando ediciones que además, en su, bueno, que las cestas limitadas o exclusivas, pues, tienen alguna característica diferente, ¿no? Y normalmente esa característica es que son discos de color, o discos, este, le llaman splatters, que tienen varios colores. Y, y bueno, independientemente del, del, del color y todo eso, la verdad suenan bien, la gran mayoría de estos discos suenan muy bien. Eh, no sé quién se los maquile, este, incluso te voy a enseñar unos de, de Metallica que tengo, que según por ahí escuché que Metallica, eh, tiene participación, o tiene, bueno, son parte de propietarios de una, de estas, eh, compañías que también maquilan discos, y que, por ejemplo, la colección que sacó Walmart, de discos de Metallica, según están, hasta supervisadas por la misma banda, no sé. Este, y bueno, vamos a verlos. Eh, insisto, la verdad, yo creo que, eh, no, no, no es mi intención comprar discos nada más porque digan que son exclusivos, simplemente porque lo quería. Este, y otra cosa de más, eh, ya antes de enseñarlos, eh, para mí, escuchar un disco de vinilo es, eh, es la experiencia completa. O sea, es obviamente escucharlo, el disco, pero también, pues, sí, ver el, el, la, la portada, ver los, las letras, ver las fotos, los insertos, pero en el caso de estos discos que voy a enseñar, aparte, pues, tienen la característica, como son de colores, eh, o esos splatters, este, la verdad, se ven muy bonitos, entonces, pues, bueno, redondea la, la experiencia, ¿no? Y, no sé, yo alguna vez escuché a alguien en algún canal diciendo, diciendo, perdón, que estos discos sean una payasada, o sea, ya él, o sea, si no los quiere comprar, que no los compre. Este, a mí me gustan, se ven bonitos, así que los, los he estado comprando. Y, bueno, van a salir así como que en forma aleatoria, no, no tengo, así, nada de, por banda, por, no, eso es, así como, como vayan saliendo. Voy a enseñar algunos, los voy a sacar de la, de aquí de la funda, se los voy a enseñar. Este, no todos, porque, si no, sería muy tardado. Bueno, como estaba diciendo hace rato, Metallica sacó, eh, pues, prácticamente, creo que toda su, su discografía ya, con unas ediciones exclusivas de, de Walmart, que vienen en color, eh, primero sacó los, creo que son los cinco primeros, o seis discos, eh, y ya después ha sacado los demás. Este, y como dije, la verdad, suenan bastante bien. Eh, yo antes tenía nada más el CD y tenía un cassette, entonces también quise comprar el vinil. Entonces, por ejemplo, este es, este es el de Metallica, espero se alcance a ver ahí bien. Eh, viene en color, eh, azul, eh, la gran mayoría son translúcidos. Este, bueno, ahora continúo con ACDC, este es su último disco, el Power Up, eh, también edición exclusiva de Walmart, eh, este viene en un disco, se supone que es como rojo sólido, pero, bueno, a fin de cuentas, como dije también, todos son translúcidos. Y aparte, otro comentario aquí, antes de que siga, eh, hay muchos videos en internet, en YouTube, perdón, vayan y búscanlos donde explican, y gente que lo explica bastante bien, que realmente, eh, el color no, eh, realmente afecta, o no tiene nada que ver con el sonido, porque el vinil, o el vinilo, su color natural es transparente. Entonces, los vinilos negros que conocemos, que es como que el estándar, como el que el, así siempre vienen, a fin de cuentas también es un disco de color. Así que, eh, hay algún mito de que los discos de color suenan mal, no. Bueno, técnicamente, se supone que no. Bueno, perdón, este es el Metallica, el, este, el Justice for All, viene en dos discos, también bastante, bastante bonito, y bastante, eh, bien el sonido, la verdad. Este, alguien me preguntó alguna vez que si aquí sí sonaba el bajo, suena igual que el CD, al menos. Entonces, yo, yo, yo no lo, no escuché nada diferente a como siempre ha sonado. Bueno, este es de Michael Jackson. Este, no soy un superfan de Michael Jackson, me gusta este, eh, perdón, bueno, si el Dangerous, con más, Frieder, obviamente, y el Bad. Bueno, este es transparente. Ya sé, dije que no soy superfan, pero mencioné tres discos. Yo creo que es todo lo que me gusta de él. Pero bueno, este, este, uno de Billy Joel, o Billy Joel, o Billy Joel, como quieran decir. Este sí es una edición bastante reciente. Eh, viene en un color así como tipo, pues parece como púrpura, no sé. Está raro el color. Digo, no es rojo, yo te digo que no es rojo, pero. Este, y este, por ejemplo, este no lo tenía. Eh, en vinilo tampoco. Eh, incluso, eh, aunque sí existe una edición de aquella época, yo creo, este caño es, es como del, del noventa, creo, noventa y uno. Por alguna razón, este disco, en edición original, sale muy caro. Cuando lo vi, esta, esta versión de Walmart, dije, pues, vale. Eh, esos son grandes éxitos de Guns N' Roses, eh, ese lo voy a enseñar, porque está muy bonito, y la verdad, cuando lo pones en el plato del tornamesa, se ve muy bonito, y este, y por eso decía hace rato, es parte de la experiencia, también el acetato, perdón, girar, y este, entonces se los enseño. y este, por ejemplo, eh, lo que me gusta, es que trae, eh, una versión, o, o la, la versión, del, del cover que hicieron de, este, cuál es, Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, perdón, en, y que viene en la película, una película de los años noventas, que se llama, Sympatía por el Diablo, perdón, que se llama, este, entrevista con el vampiro, perdón, este, que es con, Brad Pitt, y, Tom Cruise, y, y Tom Cruise, bueno, este es el Escape Journey, que viene en un color así como, verde, claro, transparente, como color botella de Coca-Cola, este, este por ejemplo, si lo tenía, eh, en una edición de, de la época, eh, lo vi, este, a muy buen precio, porque aparte de otra cosa, se me olvidó decir, muchos de estos los he comprado durante, una venta que hacen, todos los años, eh, al día siguiente del, día de Acción de Gracias, hacen una venta que le llaman, la venta del Black Friday, de ahí, entonces, este, los ponen a precio muy barato, entonces, también es donde los compro, en ese día en particular, entonces, como decía, eso ya lo tenía, lo vi barato en esa, en esa ocasión, este, y, el otro se lo regalé a la novia de mi hijo, que también colecciona discos, y, este, y bueno, así como que, tienes un disco para, más para tu colección, me da gusto que los chavos, la gente joven vaya, escuche, música, de antes en vinilo, aunque les llamen posers, o posers, no importa, yo se los regalo, me da gusto ver los chavos que escuchan música nueva, de donde quiera que la oigan, este es, ay perdón, voy a andar diciendo cosas, este, perdón, es uno de Jimi Hendrix, en vivo, Freedom, se llama, este, viene en color blanco, con los colores, de la bandera de Estados Unidos, azul y rojo, este, incluso, esta funda, venía en el disco, bueno, esta, este, si esa funda, otro, que también compré hace no mucho, está padre, está bonito, no lo tenía, en ningún formato, es este de Stone Temple Pilots, y este es el acetato, está muy bonito, la verdad, bueno, el vinilo acetato, y, y digo, suena muy bien, o sea, ya sé, hay gente que no les gustan los discos, ediciones nuevas, o los discos de 180 gramos, o de colores, allá ellos, este es el John Coltrane, a Love Supreme, viene en azul, también, muy bonito, y yo creo que ya, voy a ir más rápido, ya no voy a enseñar todos, así tanto, porque, va a ser largo el video, bueno, este es de Electric Light Orchestra, los grandes éxitos, tienen colores rojo y blanco, este es el Kill'em All de Metallica, también suena muy bien, tienen color rojo, obviamente, Master of Puppets, también, viene en color, este es como un color naranja, marrón, bueno, este, insisto, todos suenan, bastante bien, la verdad, o sea, incluso, bueno, suenan bien, ya en pocas palabras, también tengo, este, de los Black Krauss, este viene en color, verde, este sí es uno, que ya tenía, en todos los formatos, en casete, en CD, en vinil, o vinilo, de la época, pero lo vi, y pues, o si, es o si, y no lo pude dejar ir, este, y aparte también, lo compré, en la barata, que les digo, del día, del Black Friday, de Iroya, este, aquí está, el acetato, y la misma, suena muy bien, este, y aparte, mi copia original, que tenía, o que tengo todavía, pues sí, tiene ya un poquito de ruido, así que está, me cayó muy bien, eh, el disco negro, que cumplió años, ayer, creo, que a mí me gusta mucho, bueno, uno de, éxitos, de Monthly Crew, que este también lo compré, vinil, digo aparte, porque es una recopilación, también trae canciones, que tenía yo nada más, en CD, este, como tres, cuatro canciones, Primal Scream, viene aquí, que no la tenía, ningún disco de acetato, fue más, este, eh, había otras, otras canciones, me parece que, Anarchy in the UK, viene aquí también, bueno, el caso es de, también compré esto, y, eh, tengo otros de Navidad, también que he comprado, de, por ejemplo, a ver si, voy a ver si encuentro uno, así rápido, de, una banda, que son, se formó a partir de, bueno, son miembros, que estaban, eh, en, Sabotage, hicieron, una banda que se llama, Trans-Siberian Orchestra, ya han hecho discos, que son de Navidad, pero, están muy buenos, y la verdad, es un súper concierto, que hacen estos cuates, porque, meten muchos efectos, de luces, de lásers, y, pues, digo, para quien no conozca, este Trans-Siberian Orchestra, eh, como dije, son, eh, hay integrantes, de la, de que eran de Sabotage, este, y, pues, es una mezcla, a fin de cuentas, de música navideña, música casi heavy metal, música clásica, incluso, está, está muy buenos estos discos, tengo ahí otros de ellos también, no sé, también, tengo algunos navideños, este, y bueno, nada más, aquí también tengo otro que, otros, dos que les quiero enseñar, eh, este, por ejemplo, es de Target, es el Nirvana Nevermind, eh, que viene en, en un, vinilo de color, plateado, también bonito, e incluso, hay otras tiendas, como Best Buy, que no, no hacen tanto esto, este, pero también han sacado, una que otra edición exclusiva, y este, y por ejemplo, eh, de Best Buy, el único que tengo, es este, el último que sacó, Ozzy Osbourne, en acetato, digo, no es su último disco, más bien, este salió hace poquito, en acetato, es un disco de, no sé, que será 2011, algo así, y este, que bueno, para ser sincero, no es un disco esencial de Ozzy, pero, igual, lo vi, me hizo bonito, este, hay, hay unos que si les quiero enseñar, eh, también, Walmart sacó este, que es una edición, eh, con el vinilo rojo, del Zenjutsu, el último disco de Iron Maiden, y, también, hicieron esta edición, eh, que, en Estados Unidos, supuestamente, es exclusiva de Walmart, pero en otros países, creo que también, se consigue, pero no, no es de Walmart, este, y que es la edición, de este disco de Iron Maiden, de Knights of the Dead, este viene, en, en tres colores, cada, son tres acetatos, y cada uno tiene, uno de los colores, de la bandera de México, bueno, espero que les haya gustado, como dije, este es un video, nada más, para compartir con ustedes, parte de mi colección, eh, no hablé de un tema en particular, este, eh, espero que les haya gustado, y, bueno, nos vemos pronto, saludos.